Desde el 1 de diciembre y con un retraso evidentemente marcado, la Municipalidad Provincial de San Martín, a través de su área de obras, viene ejecutando el armado del árbol navideño en el obelisco central de la Plaza Mayor de Tarapoto, a fin de que el mismo luzca como todos los años, con las respectivas luces que simbolizan la Navidad y el nacimiento del niño Jesús. Javier Cintiflores, gerente de obras de la Comuna Provincial, señaló que el personal encargado de este trabajo tiene previsto acabar el mismo a más tardar el 20 de diciembre, día en que se inaugurará el árbol navideño. Sí, ya desde el 1 de diciembre el personal está trabajando ahí en el arreglo de la Plaza Mayor, que le llevamos nosotros. Como todo año, con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ya se ha hecho como una especie de costumbre o tradición que Tarapoto pensar en su árbol navideño como lo hacemos siempre. Y en esta oportunidad nosotros ya hemos tomado las acciones a partir del 1 de diciembre y hay personal que está trabajando ahí, incluso el personal encargado de este adorno de la plaza ya ha traído también algunas cosas de la ciudad de Lima, algunas novedades. Entonces ya está programado su inauguración para el día 20 de diciembre. Entonces de ahí se va a hacer hasta la bajada de reyes, creo que es el 7 de enero. Se va a funcionar más o menos casi 15 días aproximadamente va a estar para el funcionamiento del árbol navideño para que la población pueda disfrutar de este árbol en estos días navideños y de año. El funcionario Edil señaló que el retraso en estos trabajos se dio por motivos administrativos, los cuales ya fueron superados. Tanto dijo que habrán algunas novedades en el armado de este árbol, el cual demandará un presupuesto aproximado de 60 mil soles. Bueno, ha habido un retraso en el tema administrativo nomás, ya pero ya se ha superado, por eso ahorita el personal ya está trabajando ahí de lleno y está programado, como les digo, para el 20 de diciembre su inauguración. ¿Alguna novedades que va a presentar en esta oportunidad la plaza de Ingeniería? Bueno, se va a tener la misma... tendrán algunas novedades que siempre cada año se van colocando en el árbol y en algunos alrededores también de la plaza. Esperemos que en este año que sea para el gusto de toda la población tarapotina y sanmartinense. Ojalá que este año también sea buena la presentación del árbol. ¿Cuánto es el presupuesto destinado de esta oportunidad de Ingeniería? Bueno, se ha tenido conocimiento que es algo de entre 55 mil a 60 mil soles que se va a hacer una inmersión en este año. Ya, ¿eso implica qué cosas, Ingeniero? Teniendo en cuenta que hay muchas cosas que se guardan de años anteriores. Bueno, son materiales o insumos que a veces se deterioran también durante el año porque a veces son casi descartables. Lo que se hace es solamente reemplazar lo que está en mal uso. Luces, todo eso. De luces y algunas cositas se van innovando, cosas así que van saliendo de novedades y se van comprando algunas cosas nuevas. Bueno, entonces creo que ese presupuesto ha sido de repente un poco austero también para este año. Se ha tratado de optimizar lo que han existido anteriormente, algunos insumos o materiales del árbol del año pasado.